Buenos días, estimados telespectadores. No les hemos abandonado, lo que pasa es que nos hemos pasado del martes a las 12 al sábado a las 12, pero seguimos aquí con ustedes en una cita con la palabra. Y hoy les vamos a hablar de una cosa muy interesante. Después verán la mesa alrededor de la cual estamos sentadas, está llena de libros. Vamos a hablarles de cómo se pueden vivir varias vidas en una sin moverse del sillón de casa. Y eso es leyendo. Tenemos con nosotros, como cada sábado, a la doctora Rojas, que es médico especialista en reumatología y en medicina familiar y comunitaria y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Buenos días, doctora Rojas. Buenos días, doctora Menaza. Buenos días, telespectadores. Nos acompaña también la doctora Menaza, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y médico especialista en medicina interna. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Carmen Salamanca, gerente de la editorial Grupo Cero, secretaria de redacción de la revista de poesía 2001 Noche y poeta. Seguro que después de hablar con ella amaremos más los libros. Buenos días, Carmen. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, como todos los sábados, vamos a pasar un vídeo de la Juventud Grupo Cero. La Juventud Grupo Cero ha ido a la Feria del Libro y ha hecho un reportaje sobre la presencia de la editorial Grupo Cero en la Feria del Libro de Madrid. Estamos en la caseta 162, 162, para que todos ustedes puedan pasar a visitarnos. Y le vamos a preguntar a Carmen Salamanca, que es la gerente de la editorial, secretaria de redacción también de la revista 2001 Noches y poeta, qué es la editorial Grupo Cero. Que nos cuente un poquito qué es la editorial Grupo Cero. Pues la editorial Grupo Cero es una editorial de autor. Esto quiere decir que publicamos los textos que nosotros mismos en la escuela producimos. Fue fundada en el año 1974 en Buenos Aires y en Madrid en el 84. Y estamos yendo a la Feria del Libro de Madrid desde hace 23 años. Bueno, muy bien, pues vamos a ver el vídeo y después continuamos hablando con Carmen Salamanca. Todo mi discurso y todo lo que yo digo en el teatro, que a la gente le resulta siempre novedoso porque es otra manera de hablar, sale de los libros de la escuela. Bueno, la editorial Grupo Cero es una manera de pensar, de pensar que no hay pensamiento sin palabra, sin pacto simbólico, sin otros y sin escritura. Es por la escritura que sabemos de nuestros antepasados. La editorial Grupo Cero es una entidad privada, podemos decir, porque no tiene ningún tipo de solicitud oficial ni de ayuda estatal. Es una editorial que publica los productos de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. ¿Y cuánto tiempo hace que está presente la editorial Grupo Cero en la Feria del Libro de Madrid? Hace 23 años. Y desde la caseta se ven las reacciones, la gente nos espera. Hay gente que todo el año está estudiándonos, está viendo las publicaciones que hacemos para llegar a la Feria del Libro y comprar nuestras novedades, nuestras cifras. Porque nosotros tenemos mucha afluencia de gente famosa. Entonces, ¿cuáles han sido las relaciones? El año pasado yo recuerdo que estuve en la caseta, estuvo a Zapatero con nosotras charlando, nos saludó, le regalamos un libro. Pero yo sé que han pasado muchos, muchos famosos por la caseta. Pero la Feria del Libro es un momento también importante porque también viene gente de fuera y pueden aprovechar ese momento para ver cuáles son las novedades, para poder acceder a todos esos textos que de otra forma quizás serían más complicados. Es un psicoanálisis que se entiende y que por eso prende con la gente. Sí, es un grupo importante. Es uno de los grupos más importantes de psicoanálisis que hay en el mundo. Sí, sí, sí. Creo que sí, porque hay un par de revistas que están sacando gratuitas y que, no sé, vas a cualquier bar y te encuentras. Entonces, por lo menos tienes un acceso al psicoanálisis. Por lo menos empiezas a entender algo. Y otra cosa que me gusta del Grupo Cero es que promociona la poesía. Las dos mil una noches es de poesía y está trayendo este año todos los poetas en los que Freud se apoyó para su pensamiento, para su obra. Y Extensión Universitaria es la revista encargada desde hace más de nueve años de acercar a la población española el psicoanálisis. Los libros que me han ayudado verdaderamente son los libros de la escuela, la Grupo Cero, es decir, el discurso de Menaza, el poder estudiar Afro y Alacán, y eso me lo ha dado la escuela. En llevar la poesía a cada rincón de Madrid, ¿no? Y llevar el psicoanálisis a cada sofá de España, ¿no? La editorial Grupo Cero es una... o la única editorial de psicoanálisis que está en la feria desde hace tanto tiempo y con publicaciones periódicas, novedades todos los años. Sí, pero quiero decir que es una editorial conocida internacionalmente, no solo en Madrid. Entonces internacionalmente y que distribuye en otras ciudades además de Madrid. La editorial Grupo Cero, la feria siempre ha sido una fiesta, ¿no? Una fiesta porque es acercarse a los lectores y seguidores que tiene no solamente en Madrid, sino en toda España e incluso en el extranjero. La escuela es la única ahora mismo entidad que lee desde otro lugar, que hace pensar desde otro lugar. Que apoyo la labor que está realizando Grupo Cero, que soy un fiel seguidor de, como te digo, del trabajo que venís realizando. El Grupo Cero es la caseta de psicoanálisis por excelencia. Están todos invitados, por favor, ¿eh? Como siempre. Bueno, pues ya saben, están todos invitados. Caseta 162. Y le vamos a preguntar a Carmen Salamanca porque hay mucha gente que dice que el psicoanálisis es una disciplina difícilmente comprensible, que es difícil al acercarse a ella y al leerla entender. Y a veces hay mucha gente que pone la misma excusa a la hora de leer poesía, ¿no? Dicen, yo no leo poesía porque no la entiendo. Les vamos a leer un pequeño fragmento de un libro que es Freud y Lacan Habla 2.1. Este libro es de Miguel Oscar Menasa, lo tienen en la caseta 162. Y nos dice que el gran descubrimiento freudiano es que la enfermedad habla, ¿no? Es decir, que los síntomas, la histeria, por ejemplo, nos dice algo con sus síntomas, ¿no? Las distintas estructuras, algo nos dicen. Es una especie de jeroglífico a descifrar, ¿no? Carmen, ¿qué les diría a los lectores que dicen que no comprenden el psicoanálisis o que no comprenden la poesía? ¿Los libros de la editorial Grupo Cero están escritos para especialistas o puede leerlos todo el mundo? Esa es una pregunta muy común. Realmente, los libros están escritos para cualquier persona que sepa leer. O sea, que en el colegio les hayan enseñado a leer. Porque si no, no sirve, ¿no? No sirve todas esas... Pero en cualquier terreno científico, ¿eh? Lo que está escrito de una manera hermética y es elitista. Me recuerda a las... Cuando había dos idiomas en Egipto, antes de Cristo, había dos idiomas. El idioma que se hablaba en la calle y el idioma escrito. Entonces, la cultura era el idioma escrito que no conocía nadie. Bueno, nosotros no estamos a favor de eso. Y les voy a leer del libro La poesía y yo una frasecita para que se den cuenta. Es de Miguel Oscar Menasa. El enemigo es peligroso. Tiene una máquina de crear ilusiones. La poesía, úsela. Buen arma contra el enemigo. Bueno, la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero es un lugar de formación de psicoanalistas. La fuente más importante de formación de psicoanalistas en Madrid a lo largo de su historia, ¿no? Desde su fundación. Les voy a leer un fragmento de un libro de Miguel Oscar Menasa, Freud y Lacan, Hablados dos. Que dice al respecto, ¿no? De la formación. El que tenga algún deseo de cambios fundamentales en su manera de pensar, aquel que tenga la valentía de enfrentarse con sus propios procesos de creación, ese podrá subir al tren si lo desea, ¿no? Al tren de la formación. Y después de leerles esto, yo quería preguntar qué es la importancia de una editorial para una escuela de psicoanálisis. Y es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestra escuela la manera de demostrar que uno se está formando o demostrar, se ha formado como psicoanalista, es escribir. Escribir libros. No hay otra manera de transmitir como a uno se le ha enseñado o de enseñar como a uno se le ha transmitido el psicoanálisis, ¿no? Entonces, dado el mundo en el que vivimos, tener una editorial para poder publicar nuestros propios textos es vital. No es importante, es vital. Bueno, aprovechando la pregunta anterior, ¿no?, de si el psicoanálisis era muy complejo de entender, les vamos a invitar para que ustedes mismos comprueben que el psicoanálisis se entiende perfectamente a una conferencia que se da este viernes a las 7 de la tarde por la psicoanalista Amelia Díez Cuesta en la sede de la Escuela de Psicoanálisis, en la calle Duque de Osuna, número 4. Y otro libro muy recomendable para los que quieran iniciarse en la teoría psicoanalítica es este libro, que es 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. También lo tienen en la caseta número 162 de la Feria del Libro. También es del doctor Miguel Oscar Menasa y es un recorrido en un lenguaje sencillo y cercano por los conceptos más fundamentales del psicoanálisis. Además de publicar y de distribuir libros, la editorial Grupo Cero hace una importantísima labor de difusión y le queremos preguntar a Carmen Salamanca cuál es esa labor de difusión, qué difusión se hace con los libros publicados. Bueno, con los libros publicados normalmente, aparte de las presentaciones o las librerías donde se llevan para vender, nosotros regalamos, a eso le llamamos difusión. Enviamos por correo, pues si las ediciones son mil ejemplares, solemos enviar 400, 500 ejemplares de cada libro. Como dice nuestro director, el doctor Menasa, a tiro de escopeta. O sea, no sabemos a quién le va a llegar ese libro, pero seguro, lo que estamos seguros es que alguien va a empezar a desear vivir después de recibir ese libro. Carmen Salamanca, además de gerente de la editorial y secretaria de redacción de las dos mil y una noche, también es coordinadora de talleres de poesía. Quizá lo de la formación de psicoanalistas se puede entender más fácilmente, pero la formación de poetas, ¿cómo es eso? Porque la mayoría de las personas piensan, y desde luego la revista Babelia piensa, que los poetas nacen hechos, sin horno ni nada, nacen hechos. No, los poetas no nacen hechos, nadie nace hecho, para nada, para nada. Ahora les voy a leer de este libro del hombre y yo, pero les quiero decir que el hombre es una, el ser humano cuando nace es un, digamos, un cajón lleno de posibilidades. Todo depende de que esas posibilidades se desarrollen y se trabajen. Entonces, y hablar es una posibilidad para todo ser humano, y ustedes seguramente conocen gente que tiene 40, 50 años y no habla. Bueno, no ha ejercitado esa posibilidad que tiene. Escribir es lo mismo, es una posibilidad de todo ser humano. No se lo olviden, les van a decir lo contrario por ahí en la calle, pero no se olviden esto. Cualquiera que haga el trabajo necesario puede escribir. Y les leo. Hombres y mujeres viven en mí, amantes de los objetos inanimados. Para ciertas mujeres hay ventanas, tardes de verano, recuerdos infantiles, sedas naturales y refrescos más importantes que su hombre amado. Para ciertos hombres, sus dineros, alguna piedra ornamental, algunos distintivos, son más importantes que su mujer no amada. Bueno, la editorial Grupo Cero ha cumplido su trigésimo aniversario, 30 años, trabajando para la difusión de la poesía y el psicoanálisis, ¿no? Como decían en el vídeo, para llevar el psicoanálisis y la poesía a cada salón de cada casa, ¿no? Y le queríamos preguntar a Carmen Salamanca, ¿qué supone para la editorial Grupo Cero la presencia en la Feria del Libro de Madrid? Llevan 23 años, llevamos 23 años en la Feria del Libro de Madrid. Yo, uno de los primeros recuerdos que tengo cuando llegué a la escuela, era ir a la Feria del Libro, al retiro, a la caseta, que a mí... Bueno, yo era jovencita, bastante más que ahora, y era impresionante, era como estar al otro lado del mundo, ¿no? Tener una caseta, poder estar vendiendo libros. Entonces, ese efecto que me hizo a mí, me imagino que mucha gente lo habrá sentido. Es un contacto directo con la gente. Lo importante es ver que somos personas de carne y hueso, no somos bichos raros, ni los iconalistas, ni los... ...bovetas. Entonces, es muy importante para nosotros, porque es el... Todo eso que no se puede decir con las palabras, se hace en la Feria, se ve, se nota, se vive, ¿no? Muy importante para nosotros. Bueno, vamos a continuar hablando con Carmen Salamanca, pero, como todas las semanas, les pedimos que nos acompañen al cine, o mejor, les traemos el cine a casa. Le vamos a pasar un cortometraje, dirigido y escrito por Miguel Oscar Menaza, que está dentro de una serie que se llama Relaciones Psicoanalíticas. Y después continuamos con la conversación. Relaciones Psicoanalíticas Relaciones Psicoanalíticas Y festejo el año nuevo, como a mí se me encanta. Relaciones Psicoanalíticas Hombre sobre la mesa, en lugar de comida. Relaciones Psicoanalíticas Relaciones Psicoanalíticas Relaciones Psicoanalíticas Relaciones Psicoanalíticas El cielo, el cielo con sus ojos de oro, me mira y ve mi cobardía y lanza mi cuerpo fugitivo por la sombra, como quien loco y desolado huye de un vigilante que en sí mismo lleva la tierra de soledad. La luz se enfría, ¿a dónde iré que este volcán se apague? ¿A dónde iré que el vigilante duerma? ¡Oh, sed de amor! ¡Oh, corazón prendado! ¡Oh, corazón que en el carnal vestido, labios blotones, sino corazas de batalla y hornos donde la vida universal fermenta. Y yo, pobre de mí, preso en mi jaula, la gran batalla de los hombres, miro. Y esta vez, doctor, no me detendrá ningún miedo. Fíjese, ni siquiera el miedo a los impuestos. Así que hasta el millón de euros semanales no paro. Luego, si algún hombre intenta recordar mi pasado miserable... ¿Sí? Le compraré un consolador de oro. Todo el mundo quiere ser Dios. No es tan grave lo que le pasa. Podemos continuar la próxima. Bueno, como habrán podido ver en el vídeo, se trata de relaciones psicoanalíticas. Es el nombre de la serie que da nombre a estos cortos. Y este corto, concretamente, se llama Hasta el millón de euros. Y lo que más goce nos da a los humanos es hablar. Así que nosotros vamos a seguir hablando. ¿Qué es lo que se hace en psicoanálisis? ¿Ustedes creen que es difícil psicoanalizarse? Pues no. Se trata de llegar, tumbarse en el diván y hablar. Y le vamos a preguntar a Carmen Salamanca, ¿cuáles son las novedades de este año en la Feria del Libro de Madrid? Recuerden, caseta, 162. Bueno, las novedades de este año son... Se los voy a enseñar. Tenemos El hombre y yo, de Miguel Oscar Menasa, de poesía. Jugar con ella, de poesía también. No recuerdo el futuro. Otro libro de poesía. La orilla de los versos. Luego hay varios libros de psicoanálisis, que son Mejor Hablar, Medicina Psicoanalítica, Medicina Psicosomática 1. Tenemos aquí. Que no sé si le suenan los nombres la doctora Pilar Rojas Martínez y Alejandra Menasa de Lucía. Bueno, si le suenan lo pueden comprar. Muy bonito, muy baratito y muy útil. Nosotros vendemos libros útiles sobre todo. Esas son básicamente las novedades de la Feria. Les voy a leer una noche. Una noche muy ilustrativa de este libro, que es un libro fascinante porque nos aconseja, nos guía, siempre desde el psicoanálisis. Y dice algo así, es la noche 712, y dice, sin nada de dinero, el amor es demasiado cruel. Efectivamente, ¿no? De eso de contigo pan y cebolla, parece que nada, ¿no? Y seguimos hablando de las novedades. Ya nos había mencionado Carmen Salamanca el libro Medicina Psicoanalítica 1, que es un libro en el que se tratan enfermedades muy corrientes, muy frecuentes, como son los problemas cardiovasculares, hipertensión, hipertensión, infarto, afecciones respiratorias, trastornos de la piel, el dolor, ¿no? El síndrome de fatiga crónica, un síndrome del que últimamente se está hablando mucho, que afecta a un número importante de personas. Bueno, pues de todo esto nos habla el libro Medicina Psicoanalítica 1, de las doctoras Norma Menaza e Inés Barrio. Y también tenemos otro libro de Medicina Psicosomática, que es el que habíamos señalado antes. Claro, Medicina Psicosomática 1, de la Héctora Menaza y la doctora Rojas. Este es el libro, Medicina Psicosomática 1, y les voy a leer un pequeño fragmento de la contraportada. Dice, cada uno de los seres humanos somos para los otros como cuerpos extraños. Al encontrarnos, no podemos otra cosa que producir reacciones sensibles y siempre descontroladas. Algo así como las viejas reacciones antígeno-anticuerpo o semejante. El cáncer, el sida, las enfermedades del colágeno, el infarto de miocardio, la mayoría de las veces lo demuestran. A mí me gustaría leer unos versos de este libro, Jugar con ella, de Jaime y Chocozac. Adelante. Yo le voy a contestar a Carmen Salamanca con otra de las novedades. Pues miren qué bonito color rojo. Es el libro del doctor Fernández, No recuerdo el futuro. Y el doctor Fernández nos dice, Pasaron lustros, libros y tantas esquinas pasaron que me hice hombre de tus tropas. Y volví ileso de la guerra, no victorioso, digo, con el suficiente honor para susurrarte al oído Este amor de hombre, esperando tu primer, próximo poema. Bueno, vamos a seguir hablando de libros, pero ahora, 11 segundos de publicidad y volvemos. El sexo del amor El sexo del amor es un libro que también pueden encontrar en la caseta 162 de la Feria del Libro. Y seguimos hablando de novedades. En este caso del libro Mejor Hablar, de María Chévez, un libro de psicoanálisis. Les voy a leer unas líneas que vienen en la contraportada. El psicoanálisis marca una ruptura en la historia del pensamiento, ya que demuestra que junto al pensamiento consciente existe otro modo del pensamiento, que es el pensamiento inconsciente. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista a Carmen Salamanca. Y nosotros sabemos que ustedes editan dos revistas, que la Editorial Grupo Cero editan dos revistas de difusión gratuita, de 125.000 ejemplares cada una. Y le vamos a pedir que nos hable un poquito de las revistas, que nos las muestre. Y que nos hable un poquito de ellas. Las revistas se llaman Las dos mil y una noches y Extensión Universitaria. Esta revista es de psicoanálisis y esta revista es de poesía. Son gratuitas. Hace siete años que las estamos editando. Y bueno, se reparten 125.000 ejemplares en el cine, en las cafeterías, en los bares, en la ciudad universitaria, en la peluquería del lado de su casa. En los ambulatorios. En los ambulatorios, en los colegios mayores, hospitales. Se me olvida toda la cuestión sanitaria, porque como rodeado de estas dos doctores, pues claro, ellas no se les va a olvidar. Entonces, y si usted quiere tener la revista en algún lugar, llámenos, ¿eh? Y se la llevamos, ya sea un bar, cualquier negocio, cualquier tiendita, ¿eh? Estas son. Sí, y a propósito de esta cuestión, aparte de la feria, ¿dónde podemos, o cómo podemos contactar con la Editorial Grupo Cero? Tenemos, los libros los tenemos en librerías, pero si no, tienen una página web que es editorialgrupocero.com. Allí tienen todos los libros, nuestro teléfono, todas las maneras de contactar y de comprar. Y bueno, si nos convencen, incluso hasta les podemos recalar algún libro. Muy bien. Los cuadros que están viendo detrás en la pantalla, en el plasma, son cuadros de la exposición, de una exposición que está en la sede de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, en la calle Duque de Osuna 4, que se inauguró el viernes pasado y que va a estar, que ustedes la van a tener allí al menos un mes, donde pueden ver cuadros de reproducciones de diversos pintores y sobre todo cuadros del pintor Miguel Oscar Menasa, que es el que lleva al taller y es uno de los que mayor número de cuadros tiene. Vaya lío que me he hecho. ¿Sabe por qué se ha hecho lío? Porque usted también tiene cuadros en esa exposición. Porque nosotros formamos parte del taller que Miguel Menasa ha abierto de pintura ya hace tres años, en el 2002, cuatro años, como pasa el tiempo. Entonces, tenemos cuadros nuestros allí también, en la exposición. Carmen Salamanca también pinta, que se nos había olvidado ponerlo en su currículum. Bueno, la verdad que el currículum ha sido bastante sucinto, ¿no? Ella hace muchas más cosas de las que hemos dicho aquí hoy. Bueno, sí, adelante. No, queríamos, ya estamos llegando al final, entonces queríamos agradecer a Carmen Salamanca que haya venido a compartir estos minutos con nosotras y hablarnos de la editorial Grupo Cero. Espero que después de esta entrevista amen un poco más los libros y se animen a la lectura. Muchas gracias. De poesía y de psicoanálisis, son dos lecturas posibles para todo el mundo dentro de la editorial Grupo Cero. Y ya casi nos toca despedirnos. Queríamos primero, antes de irnos, invitarles a un concierto de los Indios Grises. Ya saben que Indios Grises es nuestro grupo poético musical, que todas las letras están escritas por Miguel Oscar Menasa, que es el escritor de la mayoría de los libros que hemos traído hoy al programa. Son letras muy poéticas y este grupo va a tocar el día 18 en un sitio legendario para la ciudad de Madrid, en Clamores, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde. Sí. Eso se lo confirmamos, la hora, el próximo día, pero los vamos a poder ver en Clamores, ¿no? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. En nuestra maravillosa revista también lo pone. Muy bien, entonces ya solo nos queda despedirnos de ustedes, recordarles que ahora estamos los sábados a las 12 del mediodía, volveremos todos los sábados y en el programa siguiente vamos a tratar un tema que seguro que a muchos de ustedes les interesa porque lo sufren. Vamos a hablar de la alergia, del asma, que es una enfermedad frecuentísima ahora en primavera. Y bueno, vamos a decir algunas cuestiones desde el punto de vista médico, evidentemente, y también aportar algo de lo que el psicoanálisis puede hacer para mejorar la situación de todos esos pacientes que padecen alergias. Y si quiere añadir algo la doctora Menasa. Que les esperamos, como siempre, el sábado a las 12 tienen... ...ustedes... Que les esperamos, como siempre, el psicoanálisis puede hacer para mejorar la situación de todos esos pacientes que pueden hacer para mejorar la situación de todos esos pacientes que pueden hacer. ... Que les esperamos, como siempre, el pionato a las 12 de diciembre, para mejorar la situación de todos esos pacientes que pueden hacer para mejorar la situación de todos esos pacientes que pueden hacer. Gracias. 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 Gracias.